En este día comenzar esta serie hablando acerca de Jesús, de la persona de Jesús Y en este momento quiero hablar en este tiempo acerca de la muerte de Jesús en la cruz Y yo quiero que vayamos todos darle una introducción Primeramente Jesucristo fue llamado en la Biblia el último Adán Y fue llamado, fue él porque tuvo que identificarse con su raza, con la raza humana Cuando digo esto vino a la tierra se llamaba el hijo del hombre Levante su mano y diga el hijo del hombre Y como el hijo del hombre vino a ser un sustituto, mire la sabiduría de Dios Dios dijo yo tengo que descender del cielo para poder tocar el mundo Tengo que ser hombre, hacerme hombre Porque si yo vengo como Dios no me van a entender, no me van a recibir Tengo que hacerme como uno de ellos Y él tomó un lugar que se llama sustitución Él fue nuestro sustituto Y en la cruz él tomó todo lo que nos pertenecía a nosotros Por nuestra desobediencia, él lo llevó Y todo lo que le perteneció a él por su obediencia, él nos dio a nosotros Entonces él vino a ser nuestro sustituto Digan todos por favor Jesús experimentó la muerte en tres formas Hebreos capítulo 2 verso 2 Tomó la naturaleza de Adán para identificarse con nosotros Imagínense viene Dios como Dios, no lo hubiésemos entendido Si no te ser como uno de nosotros Y él probó la muerte en todos los aspectos La probó en tres formas Primero la muerte es la consecuencia suprema del pecado La muerte es la consecuencia suprema del pecado Mire lo que dice Hebreos Perdón, Hebreos capítulo 2 verso No, porque me pones 2 si ya te había dado los versos Es no 2, es 9 Entonces verso 9 dice allá Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles A Jesús con orado de gloria A causa de su padecimiento de la muerte Para que por la gloria de Dios gustase la muerte por todos Diga Señor gracias Levanten su mano y digan gracias por gustar la muerte en mi sustitución Él murió en la cruz y la muerte es la consecuencia suprema del pecado Y quiero que vayamos todos por favor para que lo vean Hablando de su muerte y de la muerte de Jesús Santiago capítulo 1 verso 15 Todo pecado siempre va a llevarnos a la muerte Todo pecado nos va a llevar a la muerte Y cuando Adán pecó y dice entonces la concupiscencia Después que ha concebido da luz el pecado Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte Al final de todo el pecado te va a hacer estar más de lo que usted quiere Y te va a llevar más allá de donde usted quiere ir Así que el pecado usted no puede jugar Sabemos que Romanos capítulo 5 verso 12 Como el pecado entró por un hombre Cuando Adán pecó el pecado entró por él Porque él era la cabeza Cuando la cabeza comete el pecado El pecado entra por la cabeza El pecado no había entrado cuando la mujer pecó La mujer pecó y el pecado hasta que él comió Fue cuando él entró el pecado Entonces así que si usted no se ha comido esa manzana como hombre El pecado no ha entrado Dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Por el pecado de la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por eso nosotros los descendientes de Adán Cuando nacemos ya nacemos en pecado Somos concebidos Y anote esto por favor Jesucristo experimentó la muerte en tres aspectos Primero o la muerte tiene tres fases Si lo pone así antes de hablar de Jesús La muerte tiene tres fases La parte espiritual La muerte es una muerte espiritual Cuando digo la muerte espiritual ¿A qué me refiero? Es la separación del espíritu del cuerpo La Biblia dice que cuando el espíritu se va del hombre Ya el cuerpo queda sin vida Porque la muerte, porque el espíritu es lo que tiene vida en su cuerpo ¿Me entendieron todo? Número dos La muerte espiritual tomó lugar cuando el hombre Se separó de la vida de Dios Número dos La muerte física Y la muerte física Tomó el lugar en el momento que el hombre pecó Primero la muerte espiritual Se separó de la vida de Dios Ya el hombre no tenía vida Vivía físicamente Pero no tenía vida Pero también hubo una muerte física Adán murió cuando tenía 930 años O sea que no murió al instante Si no poco a poco se fue deteriorando hasta morir Y número tres La muerte eterna Y la muerte eterna tiene que ver con ser Separados de la presencia de Dios Cuando nosotros somos separados de la presencia de Dios Por la eternidad Esa es la muerte eterna Donde somos totalmente separados Bienvenidos los que nos van por las casas Conéctese con nosotros ahora Eso es lo que la Biblia Cuando somos separados De la presencia de Dios Por la eternidad No solo un momento Sino por la eternidad Pero yo quiero que vaya por favor Cristo Probó Estas fases de la muerte La muerte física Él murió en la cruz La muerte espiritual Fue separado del Padre De la unión Y la comunión con el Padre Nunca se había separado de su Padre Fue cuando Él dijo Padre ¿Por qué me has abandonado? Porque se separó Esa unión con el Padre Por primera vez se separó Él sintió la separación Esa es la muerte espiritual Cuando estamos separados De la vida de Dios Estamos respirando Pero estamos muertos Eso es lo que le pasa A la gente hoy Que dice Yo estoy vivo Físicamente Pero espiritualmente Estás muerto No hay vida Me escucharon todo Pero yo quiero que vea Por favor La parte de Jesús Como Jesús En las tres fases De la muerte Él probó la muerte Física Espiritual Y eterna Entonces quiero que vea Por favor La muerte física Y quiero que vea Un poquito En la pantalla Unos drawings Esto no es una realidad Para decirle esto fue Pero es para que Para que vea físicamente Lo que Cristo pasó Primero La muerte física Cristo murió físicamente Y dice en Mateo Capítulo 27 Verso 50 No You need to go With what I'm saying No me pongan La figura que no es Entonces Mateo 27 50 Cristo murió específicamente Y mire lo que dice Mas Jesús Habiendo otra vez Clamado a gran voz ¿A cuánto? A gran voz Entregó El espíritu Cuando el espíritu Sale del cuerpo Es donde las personas Mueren Ahora cuando usted Sale del cuerpo No significa que usted Se vuelve una vaca Usted sigue siendo usted Usted siente igual Percibe igual Percibe igual Ve las cosas Todo Es como que estuviera Nada más que en el mundo Del espíritu Y ahí cuando la gente Tiene dice Yo sentí que me fui De mi cuerpo Entonces dice Y a gran cambio Y entregó su espíritu Cuando el espíritu Sale del cuerpo Ya prácticamente Es una muerte física Entonces Cristo Después de todo esto Fue llevado a la tumba Donde estuvo Tres días y tres noches Y quiero que vea Los sufrimientos de Jesús Y quiero que lo vaya viendo Mientras lo voy pasando Hay dos cosas importantes Que debemos acerca De la cruz No es la muerte De la cruz Que tiene poder Solamente Es la La El tipo de muerte De cruz No es La muerte No es la cruz Perdón Que tiene poder Es el tipo de muerte En la cruz Dígame en esa palabra La cruz Es un amuleto La usan gente Como amuleto No La cruz No es un amuleto Representa Lo que pasó En esa cruz Es lo que tiene poder Así que usted Se levanta la cruz Y le dice al diablo Te reprendo En el nombre de Jesús No le va a hacer caso Porque no es la cruz Por sí Es lo que Cristo Hizo en la cruz Entonces En la cruz Mire lo que pasó Dios Derramó Su ira Sobre su hijo Por el pecado De toda la humanidad Y es en esa cruz En esa cruz Que usted ve ahí Representa Y ahí le crucificaron Con él A otros dos A cada lado Y Jesús En medio Ok Para que entienda Un poquito Gálatas 3 13 Nos habla En ese tiempo Los romanos La cruz La cruz Era un Era un medio De ejecución O de matar A las personas Y era En la cruz Mataban a los Presos Asesinos Mentirosos Y los más Temibles Ladrones La cruz La cruz Vino de Persia De Alejandro Magno Lo llevaron A los romanos Y los romanos Perfeccionaron La muerte A través De la cruz Y los judíos Nunca aceptaron Que la cruz Fuera un medio Para salvación Entonces Porque para ellos Gálatas 3 13 Cristo nos redimió Porque está en la palabra De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Porque está escrito Maldito todo aquel Que es colgado En un madero En otras palabras La razón Que Cristo Fue a la cruz Es porque Él se hizo Maldición Para que nosotros Recibiérsemos La bendición Ahora Los judíos No entendían Esto Y por eso Se rehusaron A creer en Jesús Entonces En la cruz Vuelvo a la cruz Ahí derramó La ira Santa De Dios Era reservado Para criminales Era reservado Para presos Para desertores Del ejército romano Los mandaban A la cruz Ahora Quiero que vea esto Jesús Fue dos cosas En la cruz Y quiero que lo anote El sacerdote Que ofreció El sacrificio Hebreos 7 26 Solamente El sacerdote Podía ofrecer Una clase De ofrenda Y lo hizo Por primera vez Y para siempre Porque tal sacerdote Un sacerdote Un sacerdote Es uno que ofrece Sacrificios A Dios Y dice Nos convenía Santo Inocente Y sin mancha Apartado De los pecadores Y hecho sublime Para los cielos Quiero que me entienda Esto Entonces Primero fue el sacrificio Pero también Jesús Era también El sacrificio No solo el sacerdote Sino el sacrificio Él mismo Hebreos 9 14 Que se entregó Como una ofrenda Delante de Dios Ahora Porque tuvo que sufrir Mira lo que dice allá Y limpiar La sangre de Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Sin mancha Él era el sacerdote Y él era el sacrificio En sustitución De nosotros Diga Gracias Jesús ¿Por qué tuvo que sufrir? Hay personas que dicen ¿Por qué Jesús Tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que hacerlo? No tenía que hacerlo No tenía No había pecado Nunca pecó Pero ¿Por qué tuvo que hacerlo? Quiero que vean la Biblia Las razones Y lo anote El por qué tenía que hacerlo Primero Así lo había Predeterminado el Padre Así lo había permitido Ahí en la cruz Él lleva Él lleva Todos nuestros pecados En sustitución De nosotros Nosotros No merecíamos eso No merecíamos la cruz Ser crucificado Pero él tomó eso ¿Y por qué tuvo que sufrir En la cruz? Era un tipo De ejecución De criminales Y él tuvo que hacerse En maldición Por nosotros Primero Así lo había Predeterminado el Padre Hechos capítulo 2 Verso 23 Hechos 2 23 Así lo había Predeterminado A este Entregado Por el determinado Consejo Y anticipado Conocimiento De Dios Prendisteis Y mataste Por mano De Nicos Crucificándole O sea Que el Padre Estaba bajo El control Y el Padre Así lo había Predeterminado Dijo Para rescatar A la humanidad Tengo que enviar A mi Hijo Como hombre Para que pueda Pagar por sus pecados Para que ellos Reciban Perdón De pecado Número 2 Así estaba escrito Hechos 3 8 O sea Ya había Algo que estaba escrito Hechos 3 8 Dice Y saltando En su pie 3 8 No 3 18 Hebreo Hechos 3 18 Pero Dios Había cumplido Así Lo que había Dicho Anunciando Por boca De sus profetas Que su Cristo Había de padecer Así el Padre Lo determinó Para salvarnos A nosotros Porque La justicia Divina Demandaba Demandaba Una vindicación Y el diablo Decía La humanidad Todas pecaron Por Adán Entró el pecado Necesita que Alguien Pague por ellos Y Dios Siendo justo Dios dijo Yo voy a pagar Y mandar Mi hijo Así estaba Escrito Número 3 Porque Cristo Sufrió Era necesario Marcos Capítulo 8 Verso 31 Era necesario Que esto sucediera Pero si había Cumplido así Lo que había Anunciado Por boca De sus profetas Que su Cristo Había De padecer No Hechos 3 18 No Marcos Marcos I already gave Marcos I just told him Cristo Era necesario Que el padeciera Levante su mano El cielo Diciendo Diciendo El tiempo Se ha cumplido Y el reino De Dios Se ha acercado Arrepentidos No le dieron Las citas Adelantadas Claro Ya las tiene Marcos 8 31 I need Somebody Expert Doing that For me I don't Want to Be Interrupted Y comenzó A enseñarles Que le Era necesario Levanten su mano Y diga Le era Necesario No pero Dígalo más fuerte Que le era Necesario Al hijo Del hombre Padecer Mucho No es que Era una opción Era Necesario Por qué Razón Si Cristo No hubiese Muerto Todos Estuviéramos En el infierno Si Cristo No hubiese Muerto Por eso dice Era necesario Dios 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 Nos amó Tanto Que dijo Es necesario Que mi hijo Padezca Por toda La humanidad Número Cuatro Por último Para ser Perfeccionado Él sufrió Para ser Perfeccionado Hechos capítulo Dos Verso Diez Para ser Perfeccionado Y comenzó Y dice Hebreos Dos Diez Porque convenía Aquel Cuya Causa Son Todas Las Cosas Y por Quien Todas Las Cosas Subsiste Habiendo De Llevar Muchos Hijos A La Gloria Perfeccionase Por Aflicciones Al Autor De La Salvación De Ellos Como Que Cristo Le voy a Dele un Aplauso Masal Ok Yo le hago Una Pregunta Como Que Jesús Era Necesario Ser Perfeccionado Si era Perfecto Como Hombre Fue Perfeccionado Y la Biblia Dice Que Aprendió La Obediencia Hebreos Capítulo Cinco Verso Ocho Aprendió La Obediencia Por Causa Del Sufrimiento Hay Algo Que Le hace El Sufrimiento Al Ser Humano Que Toque El Corazón Si Usted No Hubiese Pasado Lo Que Usted Ha Pasado Usted No Fuera La Persona Que Ahora Usted Es Por Eso Que Gente Que No Ha Pasado Nada No Se Identifica Con El Dolor De Otro Pero Cuando Usted Ha Pasado Mucho Hay Algo Que Le hace El Sufrimiento Al Hombre Cristo Era Perfecto Pero Como Hombre Dice Aunque Era Hijo Cuantos Hijos Hay Acá Cuantos Hijos Hay En La Casa Levanten La Man Cuanto Era Hijo Por Lo Que Padeció Aprendió La Obediencia Gracias A Dios Por Las Tribulaciones Gracias A Dios Por Las Crises Que A usted Ha Pasado Diga Alguien Acá Gracias A Dios Porque Dios Permitió Esa Prueba En Tu Matrimonio Gracias A Dios Porque Dios Permitió Ese Problema Financiero Porque Todo Lo Que Te Lleve A Sufrir Si Lo Aprovecha Va A Cambiar Tu Corazón